Se fue Cristiano, se fue Zidane y con ambos un poco de la magia del Real Madrid, cuya nueva era comenzó de la peor manera, perdiendo un título oficial ante uno de sus más odiados rivales en la primera final. Internacional perdida por los blancos en 18 años. Eran 13 finales internacionales consecutivas con victoria entre Champions League, Mundial de Clubes y Supercopas de Europa, hasta que hoy los vapuleó el enemigo de la capital, el Atlético de Madrid. La derrota de este miércoles en la Supercopa de Europa revivió algo que los merengues no experimentaban desde el año 2000, cuando el histórico Boca Juniors de Riquelme, Palermo y Carlos Bianchi les arrebató la Copa Intercontinental, torneo que enfrentaba a los monarcas de la UEFA y con Mevoli que fue sustituido por el Mundial de Clubes. Curiosamente, el gigante español también fue derrotado en el 2000 en la Supercopa de Europa por el Galatasaray. Julio Lopetegui reprobó su primer examen formal en el banquillo y las comparaciones surgen con Zinedine Zidane, quien se fue perfecto en la disputa de títulos. No solo eso, al Madrid deciso nunca le marcaron cuatro goles en dos años y medio, mientras que al de Julio le rompieron la portería en su debut. La Supercopa Europea de este miércoles también tuvo la peculiaridad de que fue la cuarta final consecutiva a partido único entre merengues y colchoneros que se va a prórroga, con la Copa del Rey del 2003 y las finales de Champions en 2014 y 2016 en el historial. Además, los del Manzanares se confirman como una piedra en el zapato de los de Chamartín, ya que las últimas tres finales perdidas en toda competición por el Real Madrid fueron ante el Atleti, la Copa del Rey 2013, Supercopa de España 2014 y el juego de este día. Más noticias en MSN Los 12 máximos goleadores de la historia del Atlético de Madrid Fuente, 90.000